Así como compramos una refinería en Texas, ahora con los ahorros se logró tener ya la mayoría de la empresa Altan, entonces está garantizado que va a haber internet para todos. Sí, va a haber internet en todos los pueblos. Aprovecho para decirles que estaba en una situación financiera delicada una empresa de comunicación llamada Altan, que se les dio la concesión el sexenio pasado. Y tiene la red de fibra óptica para brindar servicios de internet en la mayor parte de la República, incluso tiene red que utilizan empresas particulares. Entonces, estaba en quiebra, les entregaron créditos de Nacional Financiera en el sexenio pasado y tomamos la decisión de aportar un recurso y ya esa empresa que va a permitirnos que haya internet en todos los pueblos ya es de la nación. O sea, ya el Estado mexicano es socio mayoritario y ya tiene la dirección, la administración de la empresa. Así como compramos una refinería en Texas, ahora con los ahorros se logró tener ya la mayoría de la empresa Altan, que va a significar tener internet en todos los pueblos y internet gratuito, en plazas públicos, en escuelas, en hospitales, en todos los sitios de interés colectivo. Gracias, presidente. Presidente, ya les adelanté, ahora la Secretaría de Hacienda va a dar el informe técnico porque ayer se firmó el acuerdo. Entonces, está garantizado que va a haber internet para todos. Gracias. 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 Gracias.